Vale, chicas, empiezo otro, continúo en otro vídeo porque no sé qué ha pasado. Vale, estábamos haciendo el cuerpo de la coneja, ¿vale? Y ya habíamos hecho hasta la vuelta número 14 y esta es la vuelta número 15, que es donde ya hemos puesto el otro color, ¿de acuerdo? Pues ahora la vuelta número 16, ¿vale? También van a ser de puntos bajos, pero cogiendo solo el punto de atrás, ¿de acuerdo? Pues empezamos, ¿veis? El punto de atrás, ¿por qué? Pues porque el punto de delante se deja para luego hacerle la faldita al vestido, ¿vale? Pues lo mismo, punto de detrás, así, así sería entero porque hay dos hilitos, y como tiene que ser por delante, lo hacemos por delante y como veis va quedando aquí una listita con los hilos de delante, ¿vale? Para luego ahí ir cogiendo los puntos para hacerle la falda, ¿vale? Vamos a hacer los 42 puntos bajos alrededor de toda la vuelta, cogiendo solo el hilo de atrás, ¿de acuerdo? Y 42, vuelta 16 terminada, cambio el marcador, y ahora vamos a hacer la vuelta número 17, ya normal, ¿vale? Cogiendo el punto entero, vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, y hacemos la disminución así, que se nos note menos, ¿vale? Y la disminución, pues así alrededor de toda la vuelta, 5 puntos bajos y una disminución, terminaremos la vuelta número 17 con 36 puntos. Vuelta 17 terminada, y ahora vamos a hacer 18, 19 y 20 con 36 puntos bajos sin aumentos ni disminuciones ni nada, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer esas 3 vueltas de todas esas 3 vueltas de puntos bajos alrededor de toda la vuelta, ¿de acuerdo? Así que hacer puntos bajos y nos vemos cuando aquí ponga 20. Pues ya he terminado las 3 vueltas con 36 puntos y ya en mi chivato pone número 20, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer la vuelta número 21, que serían 4 puntos bajos y una disminución alrededor de toda la vuelta, ¿vale? Al ser par, es que en este caso ya no lo sé, bueno, yo lo voy a hacer también, voy a empezar con 2 puntos, 2 puntos bajos, el corte, creo que va a quedar mejor, y ya los 4 puntos, ¿vale? Los 4 puntos bajos y la disminución. He hecho el corte ahí, 1, 2, 3, vuelta 21, terminada con 30 puntos bajos. Y ahora toca hacerlo de antes, vamos a hacer 3 vueltas con 30 puntos alrededor de toda la vuelta, ¿vale? Al finalizar tenemos que tener 30 puntos. Así que nos vemos cuando en el chivato ponga número 24. Vale, pues ya he hecho mis 3 vueltas de 30 puntos bajos, ya me dice el chivato que ya he hecho la vuelta 24, y ahora vamos a hacer la vuelta 25, y la vuelta 25 es de 3 puntos bajos, 1, 2, y 3, y una disminución, corto, ¿vale? Pues así alrededor de toda la vuelta, chicas. Vale, pues ya he terminado la vuelta número 25, y ahora, como en las anteriores veces, vamos a hacer 3 vueltas de 1 punto en cada punto, total de la vuelta 24 puntos, ¿vale? Entonces, 3 vueltas con 24 puntos cada una. Cuando aquí me aparezca el número 27, nos vemos. Vale, vuelta 27 terminada, con 24 puntos alrededor de toda la vuelta, ¿vale? Pues ahora vamos a hacer la vuelta 28. Ah, sí, ya tengo puesta la vuelta 28. Colocamos el marcador y la vuelta 28 es 6 puntos bajos y una disminución, terminando la vuelta con 21 puntos, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer 1, 2, 3, primero. Aquí hago el corto, y ahora ya sí hago mis 6 puntos y la disminución. Y terminaré la vuelta haciendo los 3 puntos que no he hecho al principio, ¿de acuerdo? 2, vuelta 28 terminada, con 21 puntos. Pues ahora, la vuelta 29 va a ser solo de puntos bajos, con lo cual terminaremos la vuelta igual, con 21 puntos, ¿de acuerdo? 1, 2, vuelta 29 terminada, con 21 puntos, y ahora vamos a hacer la vuelta número 30. La vuelta número 30 ya va a ser la última, ¿vale? Y son 5 puntos bajos y una disminución, ¿de acuerdo? Y ya dejaremos la hebra un poco larga para luego unirla a lo que es a la cabeza, ¿de acuerdo? Pues venga, hacemos los 5 puntos bajos y una disminución, rematamos y nos vemos a la vuelta. 1, pues la vuelta número 30 ya está terminada, ¿de acuerdo? Ya me quito lo que es el contador. Y vamos a hacer el vestidito, ¿de acuerdo? Ya rematé aquí arriba y dejé mi hilo largo para poderla luego unir a otras piezas. Y he preparado mi hilo para empezar a hacer lo que es la falda, ¿de acuerdo? Recordar, aquí hemos ido dejando toda esta hilera, ¿veis cómo se nota? Pues ahí es donde tenemos que pinchar y hacer una vuelta de puntos bajos que hicimos 42, con lo cual nos tienen que volver a salir 42, ¿vale, chicas? Entonces, ¿yo cómo empiezo? Pues introduzco la aguja por aquí, con mi hilo ya preparado, digamos que, a ver, que sujeto el hilo, ¿vale? Y hago mi primer punto. Al mismo tiempo que voy a ir haciendo los puntos, el punto bajo alrededor de toda la vuelta, voy a ir intentando esconder la hebra, ¿de acuerdo? Entonces, ese es mi primer punto. Pues, segundo punto, ¿veis? Dos. Aquí, pues tres. Tres. ¿Vale? Y así alrededor de toda la vuelta. Tres. Pues ya he hecho mis 42 puntos bajos, cogiendo el hilo de delante que habíamos dejado alrededor de todo el cuerpo. ¿Vale? Ahora, la primera vuelta o la segunda, ya depende de cada uno, de cómo le llamen, vamos a hacer dos medios puntos en cada punto, con lo cual, si hemos tenido 42, tenemos que terminar con 84. ¿Vale? Entonces, recordad el medio punto que viene en foco. El medio punto es, vamos a ver, cojo hilo, introduzco la aguja, saco el hilo, y tengo los tres hilos, saco todos juntos. ¿De acuerdo? Aquí ya he hecho mi primer aumento. Pues, todo alrededor, aumentos en todos los puntos, ¿vale? Pues venga, aumentos de medio punto alto, ¿vale? Cargando la aguja. ¿De acuerdo? Pues nos vemos al final de la vuelta. Do, do, doble. ¿Vale? Pues ya he terminado, y ahora vamos a hacer la segunda vuelta, con, un, punto alto, un medio punto, medio punto, estamos haciendo medio puntos, un medio punto, y un medio punto, doble, ¿vale? Y un aumento de medio punto, ¿vale? Entonces, hacemos, un medio punto, ahí, y ahora ya vamos a hacer, el doble, de medio punto, uno, uno, y dos. Pues así, chicas, toda la vuelta, un medio punto, y uno doble, de medio punto, o sea, hace, dos medios puntos, en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Pues venga, os veo al final. Vale, pues ya hemos hecho, los aumentos, yo es que metía, he estado metiendo esto, para arreglarme las mejor, para, ir tejiendo, ¿vale? Ahora, la vuelta número, tres, cuatro, cinco y seis, ya simplemente se hace, puntos medios altos, alrededor de, toda la vuelta, y encima de cada punto, no hay que hacer, aumentos, ¿vale? Entonces, esas cuatro vueltas, de medios puntos altos, las realizamos, y ya, dependiendo de si queremos más, larga la faldita, o la queremos menos, pues, haremos más vueltas, o haremos menos, ¿de acuerdo? Entonces, cuatro vueltas, de medios puntos altos, y ya vemos, si nos gusta más larga, o la dejamos así, punto deslizado, para terminar la vuelta, rematamos, y escondemos el hilo, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya os lo dejo, y pedir disculpas, por el fallo del vídeo, de, que no lo he podido hacer, en uno entero, y, y nada, que, recordaros, dar a me gusta, suscribirse, y, muy importante, darle a la campanita, para que, siempre que publique, el ganchillo de gema, un vídeo, os salga la, la notificación, ¿de acuerdo? Pues nada, venga chicas, que la coneja ya, ya está, casi, venga, os están quedando, bonitas, ¿verdad? Me imagino que, sí, luego a ver si alguien, se anima y me la manda, me da mucha ilusión, venga, no me enrollo, hasta luego,